Y qué pasa chabrario, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Y vamos a continuar, estamos hoy en Pueblo Ladera Y vamos a comenzar aquí porque seguíamos con el tema este de los dos hermanos estos El que tiene el pelo de la espada, el que tiene el pelo del escudo, Dargo y Tizonio o algo así creo que se llaman Y bueno, sabéis que la están liando, que la están liando, hay que hacer incursiones en los diferentes estadios Y nada, pues eso, que no hay mucho más que comentar Nos quedan cuatro, vale, el de la cuarta medalla, el de Pueblo Ladera, nos queda el quinto de Pueblo Pie El sexto de Pueblo Auriga y el octavo de Ciudad Artejo El séptimo de Pueblo Crampón, no, porque aquí no hay nodo energético y por tanto no puede haber Pokémon Dinamax He estado jugando fuera de cámara, estoy poco a poco completando la Pokédex Y he hecho una incursión de Ditto para poder conseguir, por ejemplo, a Caterpie Es un Pokémon que no tengo, es que no tengo a Caterpie No he tomado ningún Caterpie porque no he encontrado ningún Caterpie, es que ni siquiera lo he visto, ya lo estáis viendo aquí Entonces nada, pues como no lo he encontrado, pues he dicho, pues mira, conseguimos un Ditto Y ya con Ditto se pueden hacer cosas, y además es un Ditto de una incursión 5 estrellas No sé cómo estará de IVs, pero debería estar bastante bien Pero como todavía no tengo el juez, pues no sé cómo está de IVs realmente De hecho no sé dónde se consigue el juez, ya lo veré Tampoco me importa ahora mismo que el Ditto sea perfecto, lo que quiero es un huevo de Caterpie Chicos, ¿habéis venido a prestarme refuerzos? Bueno, solo por compromiso, a ver, tampoco te emociones ¿Cómo anda el percal? Acabamos de evacuar a los aficionados y yo me disponía a encargar a los Pokémon Dinamax Toma ya, un amo a nuestras fuerzas Vuestra movilidad me conmueve Los oponentes son numerosos, que cada cual se enfrenta a uno, por favor ¿Hay varios? Al ataque ¿Hay varios Dinamax? ¿En serio? Sí, 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 voy yo solo, eh Con Keldur Vale Vale, vamos con Eternatus No me esperaba esto, eh, de que hubiese más de uno Vale, presión de Eternatus Puedo usar el Dinamax Este Eternatus no puede usar Dinamax, no sé por qué La verdad es que no tengo ni idea de por qué Eternatus no puede convertirse en ese Gigamax, ¿no? Que vivimos en ese super combate Pero bueno, no puede Es lo que hay Le hacemos el cañón Dinamax Venga, me cae de un golpe Hasta luego con Keldur Gracias por participar Venga, hasta luego Vale, ya sabéis que no se pueden atrapar, así que nada Pues... Listo Vale, fácil Fácil, realmente estos combates están siendo muy fáciles, eh Os estoy muy agradecida Por fortuna los Pokémon Dinamax han vuelto a la normalidad No os oponéis, yo les daré cobijo en este estadio José Ángel, la próxima vez seré yo quien acuda en tu ayuda Recurre a mí cuando te halles en dificultades Sí, sí, todos me dicen lo mismo Pero yo no he visto que se pueda llamar a nadie Hay más personas que necesitan vuestra ayuda Id con ellos Yo defenderé la paz en el estadio, cueste lo que cueste A ver, un segundo Yo me voy a meter aquí en el álbum a ver qué pasa Bueno, si me dejan No puedo creer que los tipejos esos hayan podido Dinamaxizar a tantísimos Pokémon con las estrellas de SEO Me da a mí que las cosas se me van a poner incluso más chungas a partir de ahora Aún hay Pokémon Dinamax y liándolo aparte en tres estadios más Habrá que espabilar, chavales Pues sí, habrá que espabilar A ver, esto es la tarjeta de día que es Porque es que no me he metido aquí en ningún momento, ¿sabes? ¿Yo puedo estar de poco con esto? Mira, aquí pone cuando las voy consiguiendo o cómo Sí, mira, está la primera que conseguimos de Lionel Vale Muy bien, esto está muy bien, ¿vale? Esto está perfecto Pero ¿Qué hago yo con esto? Seleccionar Es que no puedo hacer absolutamente nada, ¿sabes? Bueno, puedo ver el reverso Es que yo no puedo hacer con esto absolutamente nada Seleccionar y descartar puedo hacer Tampoco es que las quiera descartar, pero Pero no sé Es que no sé ¿Qué hago yo con esto? Hostia, mira, Nauru con el Nauru, una tarjeta de Nauru de hace 20 años, ¿no? Porque Vaya, vaya Tarjetita A ver, Casey Nos ha dado Percy, Casey, Nauru y Judith Tarjetas distintas A las que tenía muchas de ellas Pero es que las tarjetas estas no sirven para nada Simplemente para verlas Y se puede leer el reverso y tal, pero No se puede hacer nada con ellas Dicen mucho aquí de Que las llame cuando haga falta, pero ¿Dónde llamo? ¿Dónde llamo? La tarjeta no pone nada Bueno, vamos a Pueblo Plie, ¿vale? Sabéis que esto está en medio del bosque lumirinto La verdad es que es un pueblo este que mola muchísimo, ¿eh? A mí por lo menos me mola mucho en su momento Eh, uff, recuerdo que había que hablar con algunas personas, ¿no? Cuando fuésemos campeones Con este recuerdo que Con este había que hacer algo, tío Una camiseta, ¿verdad? Eh... Uy, con este tío Con este tío igual Igual me miro estas cosas, ¿vale? Cuando ya acabemos Completamente este postgame Vamos a ir al estadio Y en el estadio debe estar Berto ¿Verdad? Efectivamente Vosotros otra vez Berto, ¿y los Pokémon Dinamax? ¿Creíais que me costaría derrotarlos? ¿A mí el entrenador de élite y nuevo líder del tipo Hada? Cierto, ahora eres líder de gimnasio De lo del entrenador de élite tengo mis dudas No me digáis que habíais venido a auxiliarme Un poco tarde ha llegado a la caballería, ¿me tengo? Aparte de que evidentemente me valgo solo No he conozcambiado nada No sé para qué nos preocupamos Este líder de gimnasio se las trae Me he movido al canto Al próximo desafío de los gimnasios Olivia me engañó y me manipuló como un títere Ahora yo llevo las riendas de mi vida Y tomo mis propias decisiones Y decido librar un cómpate contra ti, José Ángel Oye, igual no se me forma un momento para eso Claro, muchacho Puede que acertaras todas las respuestas de mi prueba Pero eso no te da derecho a perder la compostura Y a vosotros os diré que Berto ya ha apaciguado A tres Pokémon Dinamax el sol ¿Se podría decir que os ha regalado un tiempo precioso? Ahora el chico es dueño de su destino Nadie más habrá de meterle a las nadrices En lo que haga o deje de hacer Aunque no puedo negar que yo misma Le haya influido últimamente Por su bien, claro Ahora que lo dice es verdad Bueno, cosas peores se han visto Si los años dan experiencia Imagínate cuánto habrá acumulado en 88 Madre mía Esto no tiene nada que ver con Sally Quiero competir porque me apetece a mí Venga, no aceptaré a uno por respuesta Vale Mi equipo y yo te permitiremos vislumbrar Nuestro esplendor renovado Vale, pues nos enfrentamos a Berto Bueno No esperaba enfrentarme a Berto Esperaba enfrentarme un poco con Dinamax Pero No pasa nada Vale Tiene cuatro Pokémon Y me abre con Mawai A ver qué hago Mi gusto de ir al gimnasio me ha conferido Una fuerza mayor que la que tú te tendrás jamás No, no creo Intimidación de Mawai Voy por lo especial Así que me da igual ¿Qué podemos hacer? Ah, lanzallamas Perfecto Vale, perfecto Así evitamos tener que estar cambiando y todo eso Y lanzallamas Puede con Mawai Perfecto Vale, bien Bien, bien, bien Y en principio va a tener tres Pokémon más Que vamos a ver ahora ¿Qué me traes Berto? Gardevoir Voy con Corby Knight De hecho el combate contra Berto creo que me lo hice entero con Corby Knight Si no recuerdo mal Así fue O fue el de tipo lucha No, no sé, no recuerdo Pero hubo un combate que me lo hice entero con Corby Knight En la liga Bueno, Gardevoir, Cabeza de Hierro Y va fuera Premonición Bueno, a ver La premonición va a hacer daño Sí Va a hacer daño pero dentro de dos turnos Ahora mismo no va a afectar mucho Incluso si predigo en qué turno llega Creo que es dentro de dos turnos Podría incluso sacar a Austagún Y ahorrarme la premonición Porque Austagún no le afecta Uf, tengo que ver eso, eh Tengo que ver eso, no sé De momento Brillo Mágico Es más rápido De ser rápidos, eh Es más rápido Pero vamos Se va a llevar un Cabeza de Hierro Que Que lo va a destrozar Vale Le queda un último Pokémon Que será Haterain Y no sé Iremos con Cabeza de Hierro Tampoco hay mucho más No sé si sacara el Voy a sacar a Austagún, tío Vamos a intentar predecir eso Creo que viene en este turno, eh No sé si antes empezar el turno No sé si al acabar el turno Es posible que seas el campeón más fuerte De la historia de Galar Pues claro Ganarte va a ser la manera De dejar mi nombre grabado En los anales de la historia de Galar Sí, sí Ya veremos, Alberto Ahí va Haterain Haterain, que es psíquico Y supongo que es psíquicoada La verdad Eso es una suposición No lo tengo claro Pero tiene toda la pinta Tajo un brío es eficaz Vale, pues entonces No hace falta que me digas nada más Este poco es psíquicoada Vale Pues eso es psíquicoada De hecho A mí me parece psíquicoada Desde la primera fase No solo en esta última Pero bueno El juego ha decidido ponerlo solo en la última Brillo mágico Lo vamos a aguantar a 12 PS Si la premonición afecta Bueno No ha salido ni tan mal No ha salido ni tan mal, ¿no? No sé A ver Podría haber tirado con Corbinate Y ya está, eh Porque seguramente con Corbinate Lo habría reventado de un golpe Y es posible Que me hubiese ahorrado Incluso la premonición Porque habría acabado el combate Bueno, brillo mágico Nos golpea Atacamos con cabeza de hierro Y hombre Eso de ahorrarnos tiempo Con lo de los Dinamax No lo tengo ya tan claro, eh Yo creo que habría tardado Menos en un Dinamax Que en un combate así Pero Oye Si el juego dice Pues el juego Pues el juego dirá la verdad O no, no lo sé Líder de gimnasio alto Ha perdido Ahí está Esto debe ser un error Que yo soy un líder de gimnasio Y yo soy el campeón de galán ¿Qué me estás contando? Crack Muchas gracias Al fin puedo aceptarte como campeón Aunque me dé rabia perder contra ti Me ha hecho comprender en mis puntos débiles Les pondré remedio Y me fortaleceré hasta que domine el tipo A A la perfección Vale Tarjeta de liga muy poco común de Berto Ahora como líder de gimnasio Es mi deber A descentar el estadio A descentar el estadio Tío, ¿qué se inventan a veces unas palabras, tío? A descentar Yo no lo he escuchado eso en mi vida, tío A descentar Es que no sé Ni a qué se está refiriendo A descentar el estadio No sé de qué está hablando, la verdad ¿Habéis hecho gala un despliegue de rosa Solo comparable a una banda de Jigglypuff? Vale, una tarjeta de salí De gratis, ¿no? Pues muy bien Salí que le tiene que quedar poco para palmarla, ¿eh? Este Berto es de lo que no hay Lo descalificaron del desafío de los gimnasios Pero el tío se plantó y saltó a la cancha igual La verdad es que ganas no le faltan Creo que ya entiendo por qué lo han nombrado líder del gimnasio Será todo lo pesadito que quieras Pero como entrenador es la caña Se lo toma muy en serio Sí, sabía que se estaba picando en el combate Si vais a seguir de chachara Os traigo unas pataticas O unas aceitunas para picar Nereo es muy bueno, ¿eh? Nereo es bueno, tío Que sí, que ya pillo la indecta Por el siguiente voy a volverme más fuerte que Berto y que todos Que sí, porque no me cuento eso Anda No hay tiempo para tumbarse a la Bartola Tenemos que impedir que los Pokémon Dynamics Sigan sembrando el caos Dos estadios más y se acabó lo que se daba Vale Bueno, parece que en esta segunda tanda De Pokémon Dynamics Está siendo como un poco diferente, ¿no? En el primero, por ejemplo Ha sido una incursión pero estábamos nosotros solos En este segundo No ha habido incursión Directamente ha habido un combate contra Berto Vamos a ver qué encontramos en el tercero Pero yo creo que cada uno va a ser diferente Puede ser que ahora tengamos que enfrentarnos a un A un Pokémon Dynamics otra vez de 2-4 juntos No sé, no sé qué podemos encontrar Que tengamos que hacer una prueba o algo Molaría, molaría por cambiar un poco, digo Y como parece que en esta segunda tanda están cambiando Pues no sé Igual nos plantean algo diferente Vale, gracias Venga, hasta luego Vámonos al estadio de... De este pueblo Lo siento, no recuerdo el nombre ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pueblo Pueblo Auriga Pueblo Auriga Pues... Vamos al estadio de Pueblo Auriga Y a ver qué cuenta Morris Hola Salid aquí, rápido ¿Qué pasa? No, buti, acabamos de llegar y ya nos dan puertas Que no te enteras, Contreras Se me han venido a echar un cable Perdona, no me había dado cuenta de que erais vosotros Con José Ángel aquí no tenemos de qué preocuparnos Estaba pensando en cómo lidiar con todos esos Pokémon Dynamics Que están sembrando el caos Pero ahora que estáis aquí va a resultar mucho más sencillo para irles los pies Están en la cancha, vamos ¿Vamos los cuatro juntos? Pues eso parece Vale, tenemos nueva incursión Y como digo, parece que vamos los cuatro juntos, ¿no? No No Y es un gigalito, ojo, eh Vale, vamos en individual otra vez Y con Roy no descartéis que os pase lo mismo que con Berto, eh No, no descartéis para nada, eh Que Roy pida un combate en vez de ayuda Bueno, pues el gigalito Vamos con el cañón Dynamics Que sabéis que hace el doble de daño a Pokémon Dynamics Cañón Dynamics Tiene 100 de potencia y hace el doble Bueno, no sé si es el doble, eh Pero hace más daño a Pokémon Dynamics Si es el doble son 200 de potencia Insoportable Es completamente insoportable Y además tiene mala vida esfera Que potencia más todavía los ataques Bueno, esto ya es una locura Vale, gigalito fuera, bastante sencillito Bastante más rápido esto que lo de Berto, eh Pero mucho más Buen trabajo, chicos ¿Estáis bien? Buah, qué poco nos ha faltado para que nos hicieran papillas Enfrentarse solo a un Pokémon Dynamics es tan engorroso como suena Jeje, no espero al menos de José Ángel Pero debe admitir que tú también has hecho un trabajo espléndido ¿Eh? Bueno, te has puesto el rojo como una Pokéball Tronky Tronco, que están tan piropeados Que hayanerio No os preocupéis por los Pokémon de antes Ya me encargaré de que reciba la atención que necesitan José Ángel, sí que no es gran cosa Pero acepta mi tarjeta de liga como agradecimiento Vale, pues otra tarjeta de liga más Si alguna vez necesitase ayuda No dudes en contar conmigo Hasta otro, chicos Seguir entrenando duro Vale, pues Ahí que estamos listos Solo queda uno Parece que la situación ya está bajo control en la mayoría de los estadios Vamos bien, José Ángel Que no decaiga la cosa Ya solo queda un estadio Dejémonos de gaitas y terminamos lo que hemos empezado Vale, vámonos al estadio de Ciudad Artejo Que es el último Que es donde está Roy Y que vamos a ver qué encontramos allí Hombre, si allí encontramos un dragón A ver, vamos a encontrar un Pokémon del tipo Del estadio, seguro Seguro porque lo hemos encontrado en el resto Si encontramos un dragón Ojito, eh Si encontramos un dragón Ojito, ojito que se puede liar Eso sí Hay una cosa No sé si os habéis fijado Pero hemos encontrado Pokémon Todos de otras generaciones No hemos encontrado ni un solo Pokémon de Galar Es un detalle Es un detalle que nos dice que no vamos a encontrar a Dragapul aquí Ni que vamos a encontrar a Duralodon Ni a la evolución de Apple De Apple O como se llame De Flapel ¿Qué haces aquí? José Ángel Parece que había visto a los tipos de azul y rojo entrar por aquí Lo malo es que la puerta está cerrada con un cierre electrónico Forzarlo no va a ser tarea fácil Vale, parece que no puedo hacer nada Que tengo que hablar con Roy, ¿no? ¡Hombre, llegáis justo a tiempo! El estadio está llegando al límite Hay demasiados Pokémon Dinamax que han perdido completamente el control Sí, se está usando la energía de las estrellas de SEO para fines muy chungos Vaya, pues eso también es un problema gordo Pero primero debemos ocuparnos de esos Pokémon desbocados Al menos ahora que estáis aquí debería de ser más fácil Para eso hemos venido, ¿a que sí? Eh, sí Déjalo en nuestras manos Genial, formamos un equipo tan potentoso que vamos a arrasar Pues venga, vamos Lo digo sobre todo por ti, Nero En la semifinal del torneo me pusiste contra las cuerdas A ver si te luces de nuevo y aplicas alguno de los Pokémon Dinamax Lo que tú digas ¿Qué tal si nos separamos, gente? Creo que hay un Dinamax y cada uno va a su rollo Vale, que cada uno se encarga de un Pokémon Cuento con vosotros Vale, pues aquí vamos Y como te dicen, pues Cada uno un Pokémon y ya está El que ha desaparecido por completo es Lionel ¿Qué será de él? No lo sé Sí sé que es de Haxorus Que está aquí Que por cierto A ver, a ver, a ver, a ver A ver Espérate Espérate, porque tenemos un ataque Que es tipo dragón Que es cañón Dinamax Que tiene 100 de potencia Haxorus es tipo dragón Por tanto Débil a ese ataque Por tanto Mi ataque va a ser por 2 Es decir, 200 de potencia Pero es que además Dice que se duplica Si el objetivo ha alcanzado el estado Dinamax ¿Estamos hablando de que este ataque Va a meter ahora mismo 400 de potencia? Porque duplica Porque es por 2 Pero es tipo dragón Y duplica porque está en Dinamax Estás duplicando dos veces Entiendo Y este ataque ahora mismo Tiene 400 de potencia Yo no había caído en esto Una incursión contra un tipo dragón La verdad es que nos la pasamos por los huevos Es que esto tiene 400 de potencia A ver Si Si es como yo estoy pensando Oye que igual hay Igual es menos Que igual es 250 Que igual es 300 No lo sé Pero a ver Yo entiendo que si se duplica Al ser Dinamax Y se duplica Porque este tipo dragón Pues entiendo que es 400 Pero no lo sé No estoy seguro Pero diría que sí Son los mejores Me habéis salvado el pellejo Venga Vamos a sacarnos una Para la posteridad Un selfie a ver Y no os preocupéis Allá me encargo yo De cuidar a los Pokémon Que se habían desbocado Por cierto Dame un toque Siempre que necesiten mi ayuda Si si Mucho es todo el toque De la tarjetita y tal Pero no Acudiré a cualquier lugar Donde me necesiten Faltaría más Estaría muy bien Que pudieses usar a los líderes En las incursiones en solitario Porque es que te meten Con los entrenadores de apoyo Que te saca un Mudbray Te saca un Magikarp Te saca Pokémon de mierda ¿Vale? Te saca Pokémon de mierda Y Pokémon débiles Contra los Pokémon de la incursión Y la verdad es que toca Bastante los huevos Y estaría bien Que pudieses usar a estos entrenadores Que tú pudieses elegir Los entrenadores de apoyo En las incursiones Creo que no se puede hacer Creo que no se puede hacer Pero creo que habría sido Un detalle Muy importante Porque es que si no Con los de la máquina Es prácticamente imposible Con los entrenadores de apoyo Es prácticamente imposible Porque saca un Pokémon de mierda Bueno Y a ti Nereo Te digo otra cosa Hay que volver a combatir Pero esta vez Sin Driamax que valga Habéis dicho que las estrellas de deseos Están usando con fines maquiavélicos ¿No? Seguro que ya estáis puestos en el tema Venga Ponedos en marcha Y dejad esta de vertejo en mis manos Vale Y ahora habrá que ir con Sonia ¿No? Bueno pues con esto Creo que ya hemos visitado Todos los estadios José Ángel Ahora ya solo queda Trincar a los cafres De los pelos Ra Esto a esos tíos raros De azul y rojo Iba a decir al de los pelos raros Pero se ha dado cuenta De que el suyo Está un poco muy normal Sí No nos queda otra Si no queremos que la lían de nuevo Con un poco de suerte La profesora Sonia Los tendrá fichados ya Cuando nos lo volvamos a encontrar Les voy a cantar las 40 Rin Rin ¿Eso qué es? José Ángel ¿Eso que suena el nuestro Es más roto? Debe de ser Sonia Hola Sí, es Sonia Esos ya divino Esos tipos se han colado En el estadio de Artejo Y parece que van directos A la planta eléctrica La puerta está cerrada Pero espero apañármelas Para abrirla A ver si podréis pararle los pies Estoy en el estadio de Artejo Necesito que me ayudéis Y lo antes, lo antes posible La voz de Sonia es inconfundible Incluso a través del teléfono Bueno, aquí estamos aquí Habrá que echarle un cable Digo yo A ver Me hace esta conversación Porque como no hay un orden Como puedo ir En el orden que quiera Pues entiendo que si estoy en otro estadio Pues que me diga eso Claro, no tiene mucho sentido Si yo he seguido el orden Pero bueno No, no quiero usar el ascensor Quiero hablar con Sonia Vamos a ver Con los bugs Gracias Eh, ¿ya has terminado? Qué velocidad Dame un segundo Que ya termine con esto No entiendo qué pasa Ojo, Jumper Algo ha hecho Jumper ahí Ha soltado un chispazo o algo Ajá, ya está Sí, ya está Bien hecho Jumper Buen chico Jumper es un grande Esos dos estarán dentro Habrá que ir con cuidado Vamos para adentro Eh, bueno, a ver El terreno no está curado Pero mira Me da igual Me da igual La verdad No me voy a preocupar ahora Por eso Vamos para Vamos para adentro Vamos para adentro A ver Anda, mira Vaya, vaya ¿Qué hace esa gente ahí, tío? Parece que habéis sido capaces De apaciguar a los Pokémon Dinamax En todos los estadios Y de forzar la puerta No espero al menos el campeón Ni más sincera Enhorabuena por semejante proeza Una ovación, por favor ¿Qué pasa a estos cuatro? ¿Y a estos qué les pasa? Qué mal rollo, colega Miren ahora mismo ¿Por qué estáis obligando A los Pokémon a Dinamaxizarse? ¿Os habéis dejado de engañar Por una leyenda falsa? Nosotros desenmascararemos La verdadera naturaleza De Zacian y Zamacenta Zacian y Zamacenta Salvaron Galar Panda ilusos Esto es lo que sois Hasta ahora todo el mundo Nos veía como los ilustres Descendientes del héroe verdadero Pero tuvisteis que llegar vosotros Y entrometeros para enfrentaros A Eternatus y salvar Galar Y por si fuera poco Va esta chica Y escribe ese libro Lleno de mentiras Eso, eso Vale Estos están resentidos Porque eran los descendientes El héroe Pero es que el héroe Se ha demostrado Que son Zacian y Zamacenta Y claro Estos dos ahora Pues son gilipollas Sin más Se os tendría que caer La cara de vergüenza Qué incendio ¿Cómo se os ocurre decir Que el héroe era en realidad Dos Pokémon? ¿Acaso no tenéis ningún respeto Por la historia de Galar? Si el gente calumnia Implicaría que nuestros antepasados Mintieron No voy a dejar que el nombre De nuestra familia Se ha mancillado ¿Entonces lo de que vosotros Se descendéis de la familia Real de Galar ¿O en serio? Por supuesto Desde siempre y para siempre La historia que se ha contado Hasta ahora es la correcta Y no hay más vuelta de hoja Esos héroes nuevos Que te has inventado Son todo paparruchas No, lo que está escrito De mi libro Es la pura verdad Creo firmemente Que Zacian y Zamacenta Son los que llevan Protegiendo a Galar Desde antaño Muy bien, pues Solo hay una manera De averiguar Quién está en lo cierto Si de verdad Son los héroes legendarios Permanecerán estoicos E imperturbables Aunque los expongamos A las partículas galar ¿No? Ya lo pillo Nos la han dado con queso Hasta ahora no han sido Más que experimentos No os vale con la que habéis Leado hasta ahora ¿También vais a hacer Que Zamacenta se descontrole? Os congratulo Por el descubrimiento Aunque esa tardanza Ha sido un graso error Preparativos ahora No lo voy a permitir Ojo, Pol Uy, uy, uy Si tantas ganas tienes De frenar Lo eres libre De usar este ascensor Siempre y cuando Nos matamos en gol Y logréis salir victoriosos Otra vez, tío Qué pesado, ¿no? Este tío es un poco pesado Con el tema de combates He fortalecido a mis Pokémon Con este combate en mente Contempla su magnificencia No, vas a perder No vas a perder, la verdad Entrenador Tizón Y Ando de Sofía Con las Lujo Ball Con las Lujo Ball Que se te acuerda Que se te acuerda Que se te acuerda Que se os ha acabado el cuento Que se os ha acabado el cuento Y nada Pues tendréis que traer Ahora una vida normal ¿Sabes? Presión de Eternatus ¿Aquí podemos hacer Dinamax? Creo que no No ha salido nada De la pulsera No Vamos con Es que iba a usar Caño en Dinamax Y he dicho no Pero realmente sí Es que Aunque el Pokémon rival No esté en Dinamax Tiene 100 de potencia ¿Por qué no? Y a ver Me quito vida Porque tengo la vida esfera Que si no Ni eso Vale Sirfetch que cae Nivel 64 Ojo Ojo a los nivelitos Ojo a los nivelitos Que no están No están nada mal Vale Fuera este De Navao al 62 Muy bien ¿Qué más tienes? Visar Voy con Sirfetch Voy a ir con Sirfetch Para tampoco quemar Mucho de Eternatus Que si no con la vida esfera Tío Lo vamos a dejar muy tocado Y no sé Igual me sacaré después Un bocón Para que no tengo nada Y Eternatus Con el cañón Dinamax Lo puede reventar Visar que es a cero siniestro Que a una demolición Vaya Sí, es más rápido Voy a atacar antes No me haga retroceder Vale, no me hace retroceder Me ha quitado mitad de vida Me ha quitado mitad de vida Con la cabeza de hierro Ninguna tontería Vale, suben ahí De experiencia y tal Dubleid Dubleid Pues fin de race Podría haber sido Con Sirfetch Pero está tocado Vamos a ir asegurando Vamos a ir asegurando Y si podemos cambiar un poco Usar Pokémon Un Pokémon diferente Y tal Mejor Dubleid Que sigo sin saber Porque no tiene Hitlash Balogín Me aparece Dubleid Y va a ir fuertísima Es que No sé por qué Tiene Dubleid Y no a Hitlash Vale, fuera de este Nos queda uno Nos queda un Pokémon Que es Que es, que es, que es Lo vamos a ver ahora Obstagun Suba el 63 Golisopod Es Golisopod Vamos Con Corbinate Sí Vamos con Corbinate Y en principio No sé si da un pico taladro De un vuelo Pero Golisopod va a caer Uy, uy, uy ¿A qué viene tanta urgencia? No hay nada como disfrutar De los combates con calma No, pero yo no quiero disfrutar De un combate contra ti Yo quiero ganarte Quiero ganarte Quiero reventarte Y quiero Quiero ver qué pasa con Zacian Me da a mí que esto es como Una especie de evento Que va a haber Antes de Tener la posibilidad De capturar a Zacian Y Zamacenta Bueno Supongo que aquí a Zacian No creo que se puede capturar A Zamacenta aquí Bueno He hecho el vuelo Para intentar asegurar Aunque sean dos turnos Y aguanta Golisopod Me lo voy a venir La verdad Hidroriete Me baja la defensa Seria Bueno, pico taladro Somos más rápidos, ¿no? Sí Pico taladro Y Golisopod Vale, combate Ganado A Tizonio Creo que se llama Como se llame Mira, es que me da igual Como se llame, tío Es un inútil, tío Con el pelo ese Que lleva Pájaro Usado Sirfetch No No me gustan Estos ataques, tío Vale Entrenador Tizonio ha perdido Se le ponen los ojos blancos Muy bien No, mi nobles Y señorales Pokémon Creo que es la tercera vez Que venzo a este Dos en combate Individual Y uno en nobles Una derrota ruin Donde las haya Ya podemos pasar Venga, todos arriba Zark Uh Uno de los dos, eh O los dos Al mismo tiempo No lo sé ¿Qué ha sido eso? Maravilloso Parece que a mi hermanito A este le ha sobrado tiempo Subiendo para arriba Pues venga Subiendo para arriba Venga Déjame Déjame subir Anda Déjame subir Que a ver Que ha liado tu hermano Que ha liado tú Vale Zamazenta Májajá Lo logré Hermano mío Ha venido a mí Atraído por el escudo oxidado Y lo he imbuido De partículas gran Zamazenta Zamazenta Basta ¿No veis que Zamazenta Está sufriendo? Es culpa mía Por no impedir Que me quitaran El escudo oxidado Adelante bestia Muestra tu verdadero rostro Saca a relucir Tu carácter violento Y revela al mundo entero Quienes son los falsos reyes Ojo Mátalo Mátalo y A mí no En camino de hacer la ciudad Y siempre la destrucción A tu paso Está intentando reprimirse Desesperadamente Pero no logra contenerse Zamazenta Yo le daría la misma medicina La misma medicina Que a los otros Pokémon Pero ni idea de si funcionará Contra un Pokémon legendario Fuera de sus casillas Y que ni se te pase por la cabeza Intentar capturarlo Aunque me dé rabia decirlo Creo que lo único que puede tenerlo José Ángel Nosotros protegeremos A la gente de la zona Tú céntrate en tranquilizar Zamazenta José Ángel ¿Qué viene? ¿Qué viene? Pues claro que viene Pues viene ya Zenta Vale Zenta Zamazenta Creo que es Acero Lucha Vale Creo que es Acero Lucha Escudo de Recio ¿Qué hace? Se sube la defensa Vale De capturarlo Entiendo que ni hablamos Pero si podemos hablar De reventarlo Nivel setenta Ojito Si no me equivoco Como digo Acero Lucha ¿Vale? Este Pokémon Carantoña Vale Vamos a aguantar Porque somos tipo veneno Vamos a aguantar Porque somos tipo veneno Ahí nos vamos a liberar Cañón Dinobalax Vamos a ver lo que le quita esto Cien de potencia Vale, vale, vale Le quita más de la mitad A la vida ¿Aguantamos una carantoña? Creo que sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Cabeza de hierro Cabeza de hierro Cabeza de hierro Oh A cuatro PS Retrocede tío Qué lamentable Espectáculo Retrocede Me hace el favor De quedarse a cuatro PS Para retroceder tío Qué lamentable Vale Voy a cambiar Voy a cambiar ¿Qué puedo hacer yo Contra este? Por cierto Aún lo he enseñado Guerra Umbria Que lo he encontrado Como MD A ver Si me hace No sé No sé Cien de reis Cien de reis A ver Cien de reis Creo que puede aguantar El golpe que le haga Creo Creo A ver ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Defensa férrea Se sube la defensa física Pero si te meto Un anillo ígneo ¿Qué pasa si te meto Un anillo ígneo Zamazenta? ¿Somos más rápidos? No ¿Somos más lentos? Métete la defensa férrea Vale En principio Deberíamos ganar el combate Anillo ígneo Va por lo especial Y Zamazenta Que lo va a aguantar Lo va a aguantar ¿Pero qué dices? Otra defensa férrea Vale Estamos en el turno De descanso De recuperación Sí Podemos volver a atacar Y vamos a atacar Otra vez con el anillo ígneo Garanto ya No se ha subido su ataque Y además Es poco eficaz Vale Lo tenemos hecho Si golpeas el ataque Tío Deja de fallar ataques Y de retroceder Venga Triturar Y bájame la defensa No No me baja la defensa Venga El anillo ígneo golpea Gracias Y Zamazenta Que ahora sí Cae Debilitado Bien 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 Joder Ha costado Ha costado Tío Entre el retroceso Y que ha fallado Un anillo ígneo Vaya Vaya combatito Zaza Sí Zamazenta Estás bien Volte Cuidado Vamos a abrir con Vol Para que lo capture ¿No? O no No lo sé De repente aparece Zazian Zazian Sí, sí Zazian ¿Me lo estás viendo? Ponlo ¿O qué? Gracias por salvarme Pellejos Zazian Zamazenta Zamazenta Se ha pirado Parece que sigue sin poder controlar toda esa energía José Ángel Esto no me mola nada Voy a perseguir a Zamazenta Y lleva el escudo Anda Y pégale una patada Pégale una patada Revientale la cabeza Por si no te ha quedado claro Esto le pertenece a Zamazenta Y no a ti Devuélvelo ya Ay Sí, sí Vas a decir Pégale una patada Y la cabeza Y mátalo Zazian ¿Qué pasa Zazian? ¿Te vienes conmigo o qué? Sí, sí Los ojos blancos Que se te pongan los ojos blancos Te lo ruego No asaño a mi hermanito No, no Si yo no quiero hacer nada No, no Si yo no quiero hacer nada Mátalo Si yo no quiero hacer nada No, no No, espera, no Y tampoco lo voy a llamar No, no Mátalo Le voy a decir Zazian Porque si no es que lo Porque no me deja matarlo Que si no lo mataba O lo dejaba que lo matase ¿No? Zazian te mira fijamente a los ojos Y se mira Ah, no, no, no Vamos a combatir Estaba cantado que nuestro campeón Sabría poner orden Mejoraría que el Pokémon ese Te está esperando Sí Pues juraría yo también Bien ¿Qué me está esperando? A ver Podría dejar el episodio aquí Pero es que sinceramente No sé si hay algo más Después de capturar la función Así que voy a capturarlo ahora Y ya está Tenemos A ver Vamos a guardar Vamos a guardar porque Tampoco queremos aquí que salíes ¿Sabes? Supongo que si lo mato Tendré la oportunidad de capturarlo En otro momento Eh... Pero, pero no No vamos a correr ese riesgo Funcionante, observa con serenidad ¿Quieres utilizar la espada oxidada Para capturarnos? ¿Con la espada? ¿Pero no vamos a combatir ni nada? Ah, sí, sí, claro Vale, vamos a combatir Y de repente aparece con la espada Vale Pues esta acción Eh... ¿Qué quieres contigo? Lo voy a tirar una Velocul Tengo la Master, ¿vale? Pero si puedo capturarlo con la Velocul ¿Por qué no? Puedes ver la determinación En los ojos de Zacian Espada Indomita Ahí está Eternatus a 4 de vida Y nos la vamos a jugar con la Velocul La Velocul Nos va a capturar a Zacian ¿O no? Pero yo voy a probar ¿Ha ido la Velocul? Ni de coña Vale, vale, vale A ver, vale, a ver Me mata a Eternatus No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque ahora sacamos al que sea Sacamos a... No sé Sacamos a Cinderace, por ejemplo Y ya está Bueno, pues a ver Osball contra Zacian Pues no Pues no ha colado No ha colado No pasa nada, eh No pasa nada Porque tenemos la Master Que la tenemos La Master, la Master, la Master Aquí la tenemos La Pokéball definitiva Atrapa a cualquier Pokémon salvaje Y no falla nunca Usamos Master Ball Que tiene una probabilidad De fallar realmente, eh Eso de que no falla nunca Mentira Tiene una probabilidad Muy, 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 muy Mínima De fallar Pero puede fallar Tío Lo más normal es que tuviese 0% de posibilidades De... De fallar Pero no es así Tiene una posibilidad Muy, 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 muy Baja Pero la tiene Bueno Cienterreis que sube Corvine también Y Zacian atrapado Zacian A cero Hada, ¿verdad? Eh... No, pues este no es a cero Vale Pero es que este no tiene la espada ¿Veis? Este es Zacian Forma base, digamos Pokémon guerrero Es tipo Hada 2,8 de altura Peso 110 Enfrentamientos 1 Evidentemente Guerrero avanzado Este Pokémon está considerado Como un héroe de leyenda Absorbe el metal Para transformarlo Y ampliarlo Como armamento ¿Quieres ponerle un mote? No quiero ponerle un mote ¿Quieres ponerlo en el equipo? Quiero ponerlo en el equipo A ver Teniendo en cuenta El doble tipo que tiene A cero A cero Hada Eh... A mí me sobra Corvine Me sobra Corvine Pero es que Obstagoon está siendo Tan poco importante Que lo voy a quitar Obstagoon lleva la banda Focus Enviadlo junto al Pokémon Enviadlo junto al Pokémon Porque nada No sé, nunca se sabe Tenemos un equipo de 10 Ya sabéis Y vamos variando ¿No? Increíble Un verdadero rey Ha reconocido tu valía Uy Un combate sublime Nuestra única preocupación Ha sido establecer Quienes eran los verdaderos reyes Nos sentimos avergonzados En nuestras acciones A buenas horas Eh, tú El de los pelos Lo que hay que aguantar Para ser de familia noble Eres borde de narices Mi hermano y yo Debemos pagar por nuestros crímenes Llévanos al lugar pertinente Si de verdad Estáis tan arrepentidos Dejad ya la actitud Pedante esa En fin O sea, Ángel Creo que ya pillo Porque te has convertido En campeón Espero no ver tu jet Durante un tiempo, eh Que parece que solo te acuerdas A mí cuando necesitas Que te saque algún marrón Mira, me daba una tarjeta De liga en erio Profesora Sonia No espero que me perdone Pero quiero que sepa Que me arrepiento De haberla engañado Al principio me siento muy mal Pero ya lo he superado Además me sirvió Para perder una valida selección Y no con segundas Gracias profesora Le deseo buena suerte Con sus investigaciones Vale, estos que van a la cárcel Lo que Estaría bien Bueno, parece que esos dos Tipejos se han ido Me pregunto ¿Qué tal estará Zamo Center? Llamadita Uy, ¿Quién te llama? ¿Será Paul? Sí, será Paul Que tenía Zamo Center José Ángel Te llamo porque justo Calma, tranquilo Eso es ¿No has oído? Está aquí Zamo Center ¿Anda todo bien? Si te digo la verdad No, Zamo Center Se ha descontrolado Y bueno Me vendría muy bien Toyota ¿Puedes venir? Te espero en el interior Del bosque Oniria Este Paul siempre está Hasta arriba Así es que hay cosas Que nunca cambian Zian Parece que Zamo Center Está preocupado por su compañero Deberíamos ir al bosque Oniria A ayudar a Paul y a Zamo Center Vale, pues empezamos a dejar El episodio por aquí Parece que esto continúa Pues nada Yo continuaré jugando Y ya está, tío Y si el próximo episodio Dura 15 minutos Porque no hay más historia Pues durará 15 minutos Haremos alguna incursión No sé lo que haremos Pero Este lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Crex Adiós ¡Suscríbete al canal! Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad ¡Suscríbete al canal!